hola a todos que tal aquí space bienvenidos al vídeo de 41 meta vídeo donde ya sí que sí vamos a hacer su review desde aquí un saludito al título xioca que nos ha prestado el personaje a nivel 120 con todas las áreas de subidas bueno he podido verlo y la verdad que con la historia que trae el barco ya sabéis que bueno este barco participó en muchísimas muchísimas expediciones como escolta de hecho voy a comentar también por el tema de sus habilidades de la versión normal y de la versión meta tenéis el vídeo de lo que sería sobre el papel del personaje for to meta me ha gustado bastante este destroyer ahora lo veréis tiene barras quizá no no pega mucho vale pero sí que es cierto que están bonitos no bueno lo dicho este personaje como digo participó en un montón de escoltas participó incluso la batalla de egipto del mediterráneo un montón de sitios vale también magas car hizo un montón de movidas vale lo que pasa que este barco como digo del 30 y pico 1930 y pico al 1945 que a ella lo descomisionaron vale este barco tiene habilidades de por ejemplo dodgear todo el daño que vaya a recibir en 6 segundos reducir el daño que vaya a recibir la flota main porque como digo era un barco que tanqueaba y que se encargó de tumbar un montón de submarinos vale este barco eliminó bastantes submarinos sobre todo alemanes o sea que digamos que este personaje por eso mismo cuando entramos en combate veis que tiene este tipo de coraza una coraza que se parece mucho a los ángeles que aparecen en shaman king vale en este anime y la verdad que mola mucho tío es una referencia muy guapa pero que también hace que ella sea muy tan que vale como que ella va a tanquear el daño que va a recibir para que el resto de sus compañeras estén bien vale está muy guapo el lore que tiene la verdad y todo el diseño me parece una maravilla como digo esto en el vídeo del sobre el papel se me olvidó comentarlo pero como digo luego tenemos el review que es este vídeo así que podemos abusar un poquito también no bien explicando ya esto vemos que el personaje lo analizamos en su día pegaba bien de arma main pegaba bien de torpedos y que tenía muchos barras barras que vamos a comentar ahora porque como aquí ahora sí que sí se entiende cuando un barco de tu vanguardia es atacado lanzamos un barras vale dos veces y luego evolucionaría vamos a ver el testeo como digo desde la cuenta del tito sioka vale aquí lo tendríamos y vamos a analizar el personaje como estáis viendo voy a cambiar aquí de flota y el personaje estaría en nivel 120 vale nivel 120 no hay mucho caso a la bill la bill no es la que habría que tener vale ahora enseñaremos algunas que otras bill pero simplemente para que podáis ver el testeo y tampoco cambiarle ni subirle ni gastarle oro ni nada al pobre sioka no que al menos no la está prestando bien este personaje vais a ver el barras porque lo voy a adelantar un poquito vale hacia adelante como digo tenemos mucho mucho barras el primero va a ser la habilidad del fortune and casuality y la de ace of fate vale las comento eso fate es el barras que se lanza cada 10 minutos y este de aquí vale como estáis viendo nos suma el daño que hacemos según la vida que nos queda a la tita fortune meta y también lanzaremos un barras especial cuando alguno de los aliados reciba por debajo del 50% de su vida este lo veremos más adelante porque nos da un buffo bastante tocho así que si alguno de nuestros aliados cae por debajo del 50% de vida ganamos firepower torpeo y reload en un 20% para fortune meta muy guapo vale como digo ahí vemos a la tita fortune ahora cuando recibe daño va a empezar a poner el ahí vemos el ace of fate vale ha recibido daño esto tiene un cooldown de 10 segundos vamos a ponerlo un poquito pausado para que lo veáis aquí vale justamente va a impactar uno de estos disparos a ella y lanzaría el ace of fate vale no es un barras donde vas a atacar al enemigo que está a tomar por saco es un barras donde el enemigo tiene que estar cerca tuya así que digamos que se va a fallar en el casi 80% de las veces entonces es un barras más o menos visual que hace un corte y que pega más o menos bien si tenemos enemigo cerca o sea que se tiene que estar exponiendo en modo auto en lo que serían las líneas enemigas vale segunda vez como digo tienen que pasar 10 segundos volveremos a lanzar el ace of fate vale y ahora sí que sí después de este barras va a cambiar vale como digo ya lo hemos lanzado dos veces vale después de la segunda vez que lo lancemos después de esto como digo cada 10 segundos lanzaremos el siguiente ahí lo vamos a ver vale el finders of hope no lo hagáis mucho caso porque este lo veremos más adelante bien como digo última vez que recibimos daño y mirad cómo ha cambiado el ace of fate vale de hecho si puedo lo pondré en cámara lenta lo que sería el vídeo pero ahí lo estáis viendo vale son como unos cortecitos vamos a ver si los puedo poner justamente aquí vale porque esos cortes son cuchillas de color rojo y cuchillas de color azul las cuales impactarían vale una saldría hacia arriba otra hacia abajo intercambiaría en posición perpendicularmente y reventarían a todos los enemigos que estarían en ese área vale muy guapo la verdad que están cuchillas van a estar todo el rato spammeándose cada 10 segundos un barras importante ahora qué ocurre también tenemos por aquí como hemos visto el cinders of hope vale este barras lo lanzaremos cada 10 disparos de nuestro arma main vale pero no sólo eso sino que cuando un aliado baje por debajo del 50 por ciento de vida ese barras el de cinders of hope que ahora lo veremos cambiaría por otro vale primero vamos a verlo cuando no cambia es decir cuando no ha bajado ningún aliado que no sea for to meta por debajo de 50 por ciento y lanzamos como digo ese cinders of hope vale cada 10 disparos del arma main bien aquí lo tenemos vale cinders of hope de for to meta son disparitos de color ya lo estáis viendo negro con un brillo de color rojizo típico del color meta que no pegan mucho es un barras bastante pocho ya lo estáis viendo que el daño es bastante pobre y encima pega tres disparos tres y tres o sea que son a lo mejor nueve o doce disparos muy pochitos vale qué ocurre que cuando nosotros vamos a cambiar ya el segundo testeo llevamos un aliado en este caso a alguien de la clase fletcher a la propia fletcher vale vais a ver que ella voy a hacer que se esfuerce vale el bajado del 50 por ciento de vida y ella activaría la segunda habilidad para cambiar el barras de abajo vale por el de la segunda habilidad mirad aquí vemos como fletcher va a bajar bastante de vida ahí se activaría el cinders of hope pero el normal con los disparitos de color rojizo y ahora fletcher amiga mía ya ha bajado por debajo del 50 por ciento de vida vale el barras de la tita forte va a cambiar vale fortune and casuality las mismas cuchillas que lanzamos con el primer barras vale pero que se lanzarían desde arriba del mapa y desde debajo las mismas cuchillas rojiza y azul que como digo sería el cinders of hope cambiado por el barras del fortune and casuality vale porque algún aliado ha bajado por debajo del 50 por ciento de vida veis que ahí se activa la habilidad bueno pues ahí saldría las cuchillas que pasan rapidísimo no da tiempo ni a verlo pero sí que es cierto que mete un tortón el tortón es un poco más tocho que el del ace of faith vale pero bueno ya lo estáis viendo que entre un barras y el otro luego también tenemos el corte circular es un cachondeo vale este personaje pinta muy pero que muy bien bien y ya llegando al tema de las builds sabéis que es un personaje que mete bien de arma main también de torpedos entonces bueno y el antiaéreo que nos va a dar 15 firepower que como digo le va a venir muy bien el arma tenemos que llevar un arma de destroyer que pegue estas tres pegan muy bien así que cualquiera las tres la que queráis pero sí que es cierto que la que tenga un poco menos de reload quizá está aquí sea la mejor no beneficie de cara al barras vale ese que cada 10 veces que disparamos el arma main pues nos otorga el lanzamiento de dicho barras muy importante vale como digo también en lo que sería el martillito el hammer que nos va a dar torpedos para luego pegar los torpeditos si no tenéis los dorados le ponéis los morados pero por favor que sea el cuádruple la verdad que es muy muy bueno el magnético está bastante bien y aquí tenéis la bill no vamos a ir orientando un poquito a torpedos pues le vamos a poner el pure oxygen que vamos a orientarlo con lo que sería daño de dps de arma main pues le vamos a llevar el arctic stronghold como digo esto sería intercambiable vale realmente aquí abajo debería de ir el type pure y aquí arriba deberíamos de llevar este ítem que nos daría firepower para pegar más con el arma main pero bueno el que queráis ponerle de secundario incluso aquí que deja el hueco libre puede llevar una base boiler puede llevar lo que os dé la gana realmente vale esta sería la bill para la tita fortune meta bien esto es todo como digo el personaje no hay mucho más así que el diseño tengo que hacer un poco más de hincapié porque me flipa ya que estamos el río y mirad que cuando la tenemos aquí en el formation ella va a adoptar como un mini movimiento donde ahí la vemos que se cubriría vale como esos ángeles se tapa los ojos y se convierte en un personaje pues que como que anula sus sentidos para intentar tanquear y derrotar a todos los rivales y además que está muy guapo con todo el lore que tiene como digo ahí se está cubriendo vale para proteger a los personajes y demás no igual que ocurrió en la segunda guerra mundial bueno lo dicho hasta aquí el review de la tita fortune meta gracias al tito xioca de nuevo dejadme los comentarios que os ha parecido si la vais a subir o no yo desde luego que sí y cuando podamos en su día traemos también el de la señorita arizo una meta vale así que siguiendo los barras las plantillas y todo vale como siempre yo soy space hace un placer y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo chao y ¡Gracias!